El sueño se hace realidad, nuevo anime de Dragon Ball, el cual se llamará Super. Tras años de espera, Dragon Ball volverá a la televisión. A través de la web oficial del estudio de animación nippon, Toyanimetion, hemos podido saber que la producción de un nuevo anime de Dragon Ball está en proceso. Sería emitido a partir de julio de este año. Es un proyecto totalmente original, secuela del mítico anime de Dragon Ball Z. Con la involucración directa de Akira Toriyama, autor del manga, el anime se emitirá todos los domingos en el canal Fuji TV. La historia tendrá lugar años después del final de Dragon Ball Z, tras la derrota de Majin Buu, donde la paz reinará en la tierra. Osamu Nozaki, productor de Fuji TV, ha querido añadir que a medida que leía el guión que había pasado Akira Toriyama, mis sueños con el proyecto comenzaron a expandirse. Un enemigo incluso más fuerte que Buu o Freezer, podría parecer. El productor de la animación será Mitsuki Kido. También les estaré informando cuando salga y dónde ver los capítulos que vayan saliendo. Y por mi parte esto sería todo, no olvides dar like y suscribirte si no lo estás. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.